Bienvenidos a Immortal Class. Este héroe que vengo a presentarles hará que simplemente o lo spamees o le des permaban en todos tus juegos. No creía que fuera posible un héroe tan abusivo como el Magnus Carrey. 300 de daño de Right Click al minuto 14. Ni siquiera el Sbend tiene tanto daño para ese minuto con Zulti. Y el Magnus lo tiene de manera eterna. Un héroe que puede iniciar con Stunts, malposicionar al enemigo. Que ha explicado que estas habilidades ganan T.I. o son muy rotas. Ser héroe de resistente, extrema velocidad de farm. O sea, este héroe en resumen lo tiene absolutamente todo. Les traigo el estilo de Watson, que es el top 1 de Europa, del rol de Carrey y quizás del mundo. Sin más que decir, comenzamos. Comenzamos con los objetos iniciales. Dos tiaras, dos ramas férreas, achita y tango. Esta construcción sea quizás la más fuerte de todas. Debido a que el Magnus, al ser un héroe universal, te da mucho daño con los ítems que den todos los atributos. Por ejemplo, esa tiara te da 4.2 de daño. Y cada rama férrea te da 2.1 de daño. Y está por demás decir los beneficios de tener muchos atributos. Más vida, más velocidad de ataque, más armadura, etc. También si en tu línea spamean magia y la varita es muy fuerte, puedes salir con tiara, achita, palo mágico, dos iron branch. Y con el dinero de las Monkeys, compras tu primer tango. Luego pasaríamos a comprar Brazer. Recuerden que el Brazer es vital debido a los 1.25 de reje de vida que da en total. Esto es importante saber porque no vamos a comprar ítems que nos regeneren vida y tampoco vamos a tener las powertrends en fuerza. Luego del Brazer, vamos por powertrends. Y es aquí donde empieza lo bueno. Bueno, no comenzamos comprando el cinturón de fuerza, sino comenzamos con la banda de piel élfica, como si fuéramos un héroe de agilidad. Debido que el Magnus, al ser un héroe universal, no le importa si le compras fuerza o agilidad, siempre te va a dar el mismo daño por los atributos que le compres. Entonces, al comprar la banda de piel élfica, no solamente tendrás más daño, sino también más velocidad de ataque y armadura. Y es aquí donde entendemos por qué los héroes universales están tan rojos en este parche. ¿Y eso por qué? Porque reciben más beneficios de los atributos que inclusive los héroes de agilidad. Por ejemplo, al sacar ítems de atributos como la manta, no solo ganas velocidad de ataque, sino también daño. Por ejemplo, un Anti-Mage que compra una manta gana 26 de velocidad de ataque y 26 de daño. Todo esto por la agilidad. Pero al comprar la manta en un héroe universal como Magnus, recibes 26 de velocidad de ataque y 32.2 de daño. Lo mismo sucede con los demás ítems que le vayas a comprar. Y este es el motivo también por el cual las Power 3 las vamos a usar en agilidad, como lo demuestra Watson en la fase de líneas. Continuando, ya que tenemos mucho daño por los atributos y por el Empower de su segunda habilidad, ¿qué nos hace falta al tener mucho daño? Pues velocidad de ataque. Por esto compramos Ecosabre y ya vamos armando al monstruo. Ahora, si no fuera por el Ultimate que stonea y te deja golpear y el Skibor que lentea y te acerca al enemigo también, este héroe sería un poco inútil, debido a que es muy lento y le cuesta mucho perseguir al rival. E inclusive con estas habilidades muchas veces no basta. Es por esto que el siguiente ítem es la piedra angular de este héroe, y es el Arpón. Este ítem no solo te permite perseguir debido al lenteo del Ecosabre, sino también que te permite acercarte una vez más al activarlo, cuando se hayan alejado mucho de ti. Lo cual hace que sea casi imposible escapar del Magnus. Ahora, si lo que deseas es farmear más rápido, puedes comprar la Bling antes del Arpón. Pero aquí Watson lo compra de primer ítem, debido a que el Arpón te sirve para pelear, y al darle atributos también farmea un poco más rápido. En resumen, es una forma de jugar seguro. Luego del Arpón, compra BKB para tener más pinfight aún, y ganar oro farmeando y peleando. Y recién aquí es donde compra la blindada. Y ahora empezamos con los ítems situacionales de Leike. Podría ser Skadi, podría ser Mariposa, como le están sacando muchos Pro Players, en fin. Hay variedades de ítems que puedes comprarles. Pero casi los más usados son el Tatanic, para dispelearte y hacerte un carry muy resistente. Y el Nullifier también por la armadura. Ya que como antes era un héroe de fuerza, no ganaba mucha agilidad, y por consecuencia tampoco armadura. También la Nullifier es fuerte por el dispel, como aquí lo saca Watson para dispelear la evasión de la Windrunner. Y para terminar la partida tu Skadi. Mismo motivo, ítems de atributos son la clave para este héroe universal, ya que aumenta tu daño base de atributos, y a la vez aumenta el daño que te da Leite Power. El Skidware no solamente se usa para las peleas, sino también para ganar más oro, o sea para farmear más. Debido a que lo usas como si fuera una Blink para acercarte hacia los campamentos más rápido o movilizarte por el mapa. También tiene un talento de nivel 15 que reduce la recarga, y todo esto hace que este héroe se dispare en Network. Deshacer el posicionamiento del rival Las habilidades que movilizan al rival y deshacen su posicionamiento son las más rotas del juego. Y es por esto que Dendy ganó el primer TI, Colapse, el penúltimo TI con su Magnus. Y es esto lo que tú debes de aprovechar en la fase de las líneas. Esto es aún más fácil con un punto en Shockwave y Skewer, como se muestra en pantalla. Stab con Shockwave Recuerden que no solo golpeando puedes hacer Stab, sino también con Shockwave, al segundo 54 a 55. Combo Arpun-Skewer Este es casi el mismo truco, pero al ser tan fuerte decidí hacerlo en su propio título. Y consiste en que al tener el Arpun, el Skewer es casi inmediato. No necesitas esperar a que el enemigo venga a ti para usar el Skewer. Solamente usa el Arpun y spamee Skewer hacia atrás. No necesitas hacer cálculos. El Arpun se encargará de traer al enemigo encima tuyo para que el combo funcione. Una vez tengas Blink, el combo es aún más fuerte. También cuando no tengas Arpun o el enemigo esté muy cerca, puedes hacerlo con Shockwave. Ahora que hay mucha más jungla para el carry arriba de su tier 1 o abajo de su tier, aprovechala. Mientras no tengas Arpun o tantos ítems como farmear ancestrales, o sea no tengas mucha regeneración, aprovecha estas junglas. Por esto el patrón de farm, como ven de Waxhawk, es farmear la línea para luego farmear los campamentos alrededor de su torre, una y otra vez dibujando un círculo. De esta forma también ayudas a tu equipo ya que sacas los ítems neutrales para cada uno de ellos. Y recuerden que esto lo pueden hacer inclusive al nivel 5 si es que lo botan de la línea. Cuando solamente tengan Powertrends y 3 puntos en Power. Vamos ahora por un tema también importante, la construcción de habilidades. Y en el 90% de las veces comenzamos con un punto en Shockwave para jarrasear y asegurar al creep mago. Pero también puedes darle al Skewer si con esto vas a conseguir algún kill. Nivel 2 en la mayoría de situaciones es al Skewer para hacer el combo de Shockwave y Skewer hacia la torre. Pero si los héroes enemigos son escurridizos o héroes de rango y es casi imposible acercarte y jalarlos hacia la torre, puedes darle en Power para que puedas farmear y denegar mejor por lo menos. Luego de esto maxeamos en Power al máximo hasta llegar al nivel 7 con 4 puntos en Power. Para empezar ahora a maxear Skewer. Entonces al nivel 11 luego de darle a tu talento tendríamos maxeado Skewer y Empower. Es aquí donde empezaríamos a maxear Shockwave pero no. Y es aquí donde está el truco. Pero empezamos a darle 2 de todos los atributos en vez de a darle al Shockwave o a tu primera habilidad. Hasta ya no poder más. Ya que al darle 2 de todos los atributos aumentas tu daño en 4.2 por cada nivel y esto aumentará aún más tu Empower. Con esto no solo tendrás más daño sino más vida, más velocidad de ataque y más armadura. Ahora pasamos a los talentos. Talento de nivel 10 es más segundos a tu Empower. Al talento de nivel 15 es menos 7 segundos de desatar. Esto para farmear con un demente y movilizarte por el mapa muy rápido como si tuvieras otra Blink. Talento de nivel 20 es 375 para Skewer. Lo mismo para más movilidad y a la vez para alejar aún más a los enemigos con Skewer. Y al talento de nivel 25, 10% más de daño y hendidura para potenciar. Y con esto terminamos. Últimas recomendaciones. Este héroe rompe torres muy rápido. Cada vez que tengas oportunidad, aprovechalo en golpear torres. También no uses tu ulti muy rápido cuando comienza la teamfight. A menos que agarres a varios en el Polarity. Siempre jala un support o core hacia atrás con el combo Blink, Arpón y Skewer. Y mátalo con tu team desposicionándolo. Porque hasta que su team reaccione y venga a ayudarlo ya será muy tarde. Y si llegan inclusive pueden morir porque están peleando 4 vs 5. También guarda tu ulti. Porque si lo guardas, siempre el enemigo tendrá miedo de pelear por tu stun. Y mientras más tiempo pase sin gastar tu ulti en teamfight. El enemigo se posicionará cada vez peor y se juntará más. O olvidará de su posicionamiento. Y ese es tu momento para ultiar. Y bueno, llegamos al final del video. Estaré subiendo un video exclusivo para los suscriptores premium. Sobre otros trucos conocidos de Magnus. Que si no spameas este héroe y es la primera vez que lo juegas, te será muy útil verlo. Recuerda que desde 5 soles puedes verte todos los videos premium que hay. Y actualmente hay como 5 aproximadamente. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Para que seas el primero en enterarte de que subí video. Y si este video llega a 500 likes, hago una segunda parte. Muchas gracias por quedarte a estas alturas del video. Cuídate y chau chau.